Justicia 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 Y te da libertad Connie Cuevas, el Heraldo de León Mercedes Cardona, Reporte Bajío César Hernández, Revista Espejo Para el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo Luis Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz y Carlos Amarripa Aguirre Fiscal General del Estado Los periodistas y comunicadores manifestamos nuestra indignación por un nuevo crimen violento que cobró la vida de uno de los miembros de este gremio Ello nos convoca al llamado absoluto a la seguridad y justicia que tienen por derecho los ciudadanos de San Luis de la Paz y del resto de los 45 municipios La madrugada de este miércoles Ernesto Méndez, periodista con 18 años de trayectoria en los cuales colaboró en el periódico Correo y el portal Zona Franca padre de tres hijos y director del medio Tu Voz fue asesinado durante el ataque a un establecimiento de su propiedad en la colonia Cerro Prieto del municipio de San Luis de la Paz De acuerdo con los primeros testimonios un grupo armado irrumpió en el lugar y arremetió contra cuatro personas entre las que se encontraba Ernesto los cuatro murieron y una más resultó lesionada este hecho se suma al reciente crimen del que también fue víctima nuestro compañero en retiro Enrique Sosa Martínez el pasado 19 de julio en la ciudad de León que todavía permanece impune y sin detenciones oficiales a pesar de las diversas pruebas y testimonios que se han hecho del dominio público como gremio encargado de desempeñar con responsabilidad la labor de informar a través del derecho a la libertad de expresión exigimos justicia y reparación para nuestros compañeros independientemente del móvil de sus respectivos casos evitando en todo momento la criminalización y revictimización en el caso de Ernesto es menester establecer si el crimen que le quitó la vida se debió a su ejercicio periodístico o bien a otra de sus facetas como empresario acorde a la responsabilidad de sus encargos públicos le hacemos un atento llamado a ejercer el estado de derecho en pro de todos y cada uno de los ciudadanos de este estado de Guanajuato además de brindar protección a las familias de nuestros compañeros mediante los mecanismos oficiales en todo caso reiteramos ni estos crímenes ni otros que atentren contra la ciudadanía en general deben quedar impunes atentamente Edgar Omar Valderas agencia noticias el poder Jessica de la Cruz 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 y de las chicas de la Cruz de la Cruz de la Cruz que había dejado en la Cruz de la Cruz Gracias por ver el video.